A ver, esta serie, esta serie es referencia a las, o sea, o sea, ¿tiene algo que ver con las películas? ¿O es un Peter Parker totalmente diferente? Porque yo las únicas películas que he visto, pues son las de las primeras tres que salieron. Es un historia totalmente diferente. ¿Confirmamos que Spiderman es el superhéroe que todos aspiramos a ser alguna vez en nuestra vida? Marco no es Sandman, algo así. Sí, el hombre arena o el hombre tierra, como se conozca ese cabrón. Pero al parecer aquí no tiene sus poderes porque no los utiliza. Solamente es un manu común y corriente. Me gustaría oír tu opinión. Esa señal es en vivo. Entonces ya vi suficiente. Llama a los ejecutores. Ya están en camino. Ok. El espectacular hombre araña. Uy, con esa voz del presentador, loco. Joder. Hoy presentamos la supervivencia del más fuerte. El puto Juan Carlos Tinoco. Mi padre. O sea que aquí ya comenzando la serie, el tío Ben ya está muerto. Al parecer sí. Pero no me quejo, todo saldrá bien. Y por favor, ni una palabra de esto a Peter. No quiero que se preocupe. Hola, tía May. ¿Cómo está la chica más hermosa del Forest Hill esta mañana? Peter. Date prisa o llegarás tarde en tu primer día. No, señora. Mínimo, ¿nos van a mostrar Flashback de juego murió? Oscorp. Yo te culpo de esto. Tú me dijiste que trajera mi sistema de transporte aeromagnético a Oscorp. Tú arreglaste mi reunión con Norman Osborn. Y después fue con buenas intenciones. Él estudió mis ideas y las rechazó y luego anuncia el vuelo tech de Oscorp. Cuatro meses después. Lo siento, Adrián. Doctor, no se atreva a disculparse. Oscorp no tiene nada de que... ¿Están usando las mismas voces que las primeras tres películas? La voz de la tía May es la misma. La voz de Norman también creo que es la misma. Nada de que... ¡Osborn se robó mi trabajo! Lo que dice es peligroso, señor... Cine, loco. Peligroso e insoportable. No sé si la voz de Peter sea la misma. Pero la de la tía May y la de Norman son las mismas. No veo nada de joven. ¿Quién creerá que usted creó vuelo tech siendo anciano? Muchachos, muéstrenle la salida. Hay un manu ahí, loco pelón. Buenas noticias. Ya no te considero culpable. A ver, escuchando la voz bien, creo que sí es la misma. Hola, Pete. ¡Hola! ¡Carrie, pues! ¿Qué tal su verano? El campamento fue divertido. La vuelta al mundo fue un asco. Y mi papá se pasó todo el viaje en reuniones. Y yo me pasé el mío en aburrimiento. Debí quedarme aquí contigo, Pete. Así habríamos hecho algo juntos. Pero ya volvimos. Así que, ¿estás listo para la tortura que es M al cubo? ¿Y esa quién es? ¿Cómo se llamaba el bravucón? Era Flash, Flash. Flash Thompson, creo. ¿Aquí también sale? Me imagino que sí. ¡Es Sim! ¡Es Sim! Y anda con un Manu. Tranquilo. ¿No te importa? ¿Por qué? ¿Acaso quieres salir con él? Quiero estar en un planeta libre de Parkers. Muchas gracias. Suerte que no lo hiciste con mi chica, Parker. Si tú te acercas a un kilómetro de Lee, suéltame Flash. Ya no seré tu saco de boxeo. Las cosas cambian. ¡Joder! ¡Le salieron huevos! ¡Huevos! ¿Oíste que me amenazó? El nerd se cree el hombre araña. ¡Qué rico! ¡Mi almuerzo! Pasen. El Big Man quiere hablarles. Los ejecutores están presentes y escuchando, jefe. Gracias, Hammerhead. Caballeros, iré directo al punto. Los últimos cuatro meses una plaga ha arruinado nuestras operaciones. Al principio no podía creer los reportes. Creí que los muchachos querían robarnos. Tuve que ser un poco rudo para ver que fueran sinceros. El establecer los patrones de movimiento nos tomó todo el verano. Pero anoche tuvimos la confirmación. El hombre araña es real. ¿Y usted quiere que los ejecutores asusten a esta araña? No, Montana. Quiero que lo aplasten. A ver. Estos villanos, no sé quiénes son. Yo conozco a los básicos. El... El... Norman. O sea, el Duende Verde. O sea, los de las tres películas principales. Duende Verde, Venom, Sadman y el Doctor Octopus. Nada más conozco a esos. Capítulo 1 para mañana, damas y caballeros. Señor Parker, señorita Stacy, un segundo. No sé si recuerdan la salida que hicimos el año pasado al laboratorio del Doctor Curtis Connors en la Universidad Empire State. Créame, es un viaje que nunca olvidaré. Yo tampoco. El trabajo del Doctor Connors es emocionante. Me alegra que piense en eso, porque está ofreciendo dos internados para estudiantes prometedores. Y recomendé a mis dos alumnos estrella que empiezan esta tarde. Gracias por dejarme matar el tiempo en tu casa, Harry. Tengo que estar en el laboratorio en una hora. Wow, me sorprende que no lo hagas en el periódico escolar, que no eres un fotógrafo. Tengo una pregunta, loco. Pero no sé si en esta serie también lo hagan. Lo de que Harry sea malo. En las tres películas iniciales lo hicieron, pero aquí no sé. Tampoco voy a preguntar. Tomarles fotos a Flash saltando por el campo. Yo estaré ocupado recorriendo los rings. Ah, eso es. En la misma realidad donde sale a abrir esto... Date un pequeño tropiezo. Pero con este trabajo resolveré mis problemas de dinero, porque... Mira, todo esto pertenece a tu papá y él es un científico. Muchachos, vengan aquí. ¿Qué? No pude evitar escucharlos. Ay, lo siento, señor Osborne. No te atrevas a disculparte, hijo. Yo jamás lo hago. ¿De qué es ese trabajo? Es en la UES con el Dr. Connors. Connors, ¿eh? Una gran oportunidad. Creo que no fuiste considerado para ese honor, Harry. Ah, no, señor. No es la gran cosa, señor. Pero, gracias. No, 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 lo dejaremos solo ahora. ¡Osborne! ¿Y ese es? ¡No! ¿Qué, qué vamos a hacer? Yo creo que... Llama a la policía. Llámala, ¡corre! Diga la verdad, ¿su vuelo Tech puede hacer esto? ¿Tunes? No soy Tunes. No soy lo que usted me llamó. Soy el buitre. ¡El buitre! ¿Qué? Ni siquiera escuchó bien el nombre. ¡Tunes, basta! ¿Qué conseguirá con esto? Un medio para un fin, Osborne. ¿Usted le anunciará al mundo que Adrian Toons es el genio creador de vuelo Tech? Me pagará todo lo que me debe y se disculpará públicamente por robarme mi invento. Yo jamás me disculpo, anciano. Puedo ser un anciano, pero no soy muy paciente. Ay, perdónen que no conozco a los villanos, pero... No conozco muchos villanos de... 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 De Spider-Man. Conozco los más básicos. ¡Estos cielos son míos ahora! Tal vez tiene razón, yo solo rento. ¿Qué estás murmurando? ¡Bájame! Oye, eres la damisela y problemas más grosera que he rescatado. También la más fea, pesada... ¿Cómo le tira mierda? Soy su amigable vecino, el Hombre Araña, por supuesto. ¿Cómo es cuando se pone la máscara, loco? Tiene otra personalidad. El Hombre Araña, creí que eras un mito. Ay, necesito un agente. No está ayudando, Stan. Los sospechosos que atrapa casi... ¡Cuidamos! ¿Qué pasa? Las explicaciones adentro. ¡Vamos! Oye, Periquito. Yo admiro a quien se viste de su animal favorito, pero... Tú eres mejor, puedes volar. Así que te preguntaré. ¿Has oído eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? ¿Pasada? Ay, Periquito, no te enojes. ¡Mi nombre es Buitre! Ay, qué bien, Harry. Me alegra que tu papá esté bien. ¿Yo? Bueno, traté de seguirnos a pie y corrí en muchas calles. Pero sí, creo que fue algo muy inútil. Oye, estoy retrasado y... ¿Qué era eso que se quitó, loco? Era parte del traje. Oye, no te estoy viendo feo. Pero si llegué tarde, ¿no? Siempre, hermano. ¡Ah, Eddie! Hola, Gwen. Hermano, ¿qué haces aquí? Trabajo aquí y soy asistente personal de Conor. No está mal para un novato, ¿eh? Eddie Brock es un novato. ¡Eddie Brock! Eddie Brock es el putísimo... El putísimo Venom. ¡Para! Pero aquí todos se conocen, loco. En la película 3... A ver, no estoy comparando. Simplemente a lo que me baso yo es a las películas que he visto. Pero en las películas... Eddie sí salía con... Con... Con Gwen. Pero no conocía a Peter. ¿Conoció a Peter? Hasta saber que era... Spider-Man. No. Sí lo conoció cuando se pelearon con... Se pelearon... Se pelearon... Eh... Por quién se quedaba con el... Por la chamba, ¿no? No me... No me acuerdo cómo era la película 3. Pero creo que se estaban peleando por... Por ver quién se quedaba con la chamba. ¡Ja, ja, ja! Literalmente mi primera chamba, loco. Sí, nada, amigo. Pero creo que me extrañas en la prepa, ¿eh? Nadie te quita a Flash Thompson de encima. ¿Te robó los zapatos otra vez? Ah... Peter Parker y Gwen Stacy quiere presentarles a la doctora Marta Conos. Eddie nos ha hablado muy bien de ustedes. Le dije que usé... A ver, y eso de que este Spider-Man usé... Usé lanzatelarañas, también me... Me choqué un poco. No mencioné los calcetines. Me choquean muchas cosas, loco. Los internos están aquí. Ahora salgo. Peter, Gwen, eres el genio residente de la U.S., mi esposo Kurt. Es un honor conocerlo, doctor Conos. Te me haces conocido, hijo. ¿No fuiste tú el que fue mordido por...? Ay, qué curiosidad. Sí, soy yo. No exageremos el primer día. Le dime... ¿Y este quién es, loco? Ni idea de quién sea este. Capaz salen personajes... Muy populares, loco. Y yo ni en cuenta. No te van a pagar. La tía May necesita mi ayuda. No sé qué voy a hacer. Ay, Pete, no te angusties. Bueno, estoy esperando. Dieron el clarín, el hombre era en atacar. Hay que admitirlo. Esa chica tenía razón. Ay, hoy he tenido una serie de decepciones. No hay dinero en casa, ni suerte en la escuela. Casi me hago papilla peleando con un loco con alas. Y ahora la seguridad del diario no me deja usar los ascensores. Pero Ben y May Parker me educaron a un perdedor. Fracasado. Ustedes entienden. Almacén. Hasta la misma voz, loco. Hasta la misma voz. Hace 12 segundos. Lee, no te pago para estar sentado. ¿Y tú? ¿Quién, yo? Sí, tú. Ten bien por mi pan con queso hace nueve minutos. ¿Cuándo a Ben y señor Jameson? Y fue hace tres minutos. En realidad, señor, le tengo algo mucho mejor que un pan. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Una propuesta. Yo puedo conseguirle imágenes, fotos del hombre araña en acción. Le apuesto a que vender a muchos periódicos... Tú que sabes vender periódicos, eres un niño peor. Un adolescente. ¡Ja, ja, ja! ¡La verga! Es igualito a la película, loco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llame a seguridad al eje de este niño de mi vista, y de mi oficina, y de mi ciudad! Ey, lo que Clarín necesita son fotografías del hombre araña en acción. Eso sí venderá periódicos. ¿Eso le dijo Peter? ¡Pendejo! Hoy nada me salió bien. Y ahora, el asombroso hombre araña se tiene que rebajar o buscar sus zapatos. ¿Todo despejado? ¡Osmo! Joder, como chinga. ¡Anda, arranca! ¡No escaparás esta vez! Lo mismo digo yo. Blanco a la vista y a nuestro alcance. Muchachos, hay que acabar con esa araña. ¡Oy, dije que se acabó! ¡Mucho, truco! ¡Mucho, truco! Eh, ¿por qué estás celebrando el Halloween en septiembre? ¿No me habré mordido la león? Es el trabajo más extraño que nos ha dado Big Man. Estamos volando tras fenómenos. No tengo idea de qué está tramando ese pájaro, pero tiene ocupado a nuestro insecto. Blanco en la mira. ¡Cagamos! ¡Cagamos! Zidane, es suyo. Oye, amigo. Si querías mi autógrafo, solo tenías que pedirlo. ¡Pero qué locos son! ¡Son! ¿Bichos con... ¡Súper fuerza o son simplemente... ¡Personas normales! ¡Porque Spider mantiene súper fuerza! ¡Ah, y se lo están papeando todavía! ¡Ya dejen de jugar y hagan su trabajo! ¡Ya, ya, en serio! ¿Quiénes son ustedes? Creo que lo perdí. No es que huya, pero un buitre anda suelto. Así que tendremos que... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se pasó de verga! ¡Se va a disculpar con más! ¡Ay, esto es muy elegante! ¡Y tiene quemacocos! ¡Ah, ¿por qué defiendes a ese ladrón de Oswald? ¡Ah, oye, no! ¿Sabes cuánto cuestan estos trajes? ¡Ese trío de bobos son muy necios! Solo estoy seguro de una cosa. No puedo dejar que Harry pierda a su papá como yo perdí al tío Ben. ¡Joder! ¡A sorfear! ¡Woohoo! ¡Al estacionamiento! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Esta fue tu culpa! Dos pájaros, un tiro. ¿A dónde se fue ese insecto? ¿Creíste que te podrías esconder de mí por ahí? ¡Ah! 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 ¡Pero es buenísimo, loco! ¡No, pero sigues volando! ¿Cómo funcionará eso? ¡Oye, periquito! ¡Tu prueba está subiendo! ¡No, tonto! ¡Vamos a morir! ¡Creo que no has estado poniendo atención! ¡Ah! ¡Es buenísimo, loco! Aquí la pregunta es, ¿cuál es el mejor villano de Spider-Man? Bueno, tres de cuatro no está mal. Y más en una noche de tipos raros. Ahora, necesito mis zapatos. Final perfecto para un día perfecto para un día perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! Tía May, ¿estás despierta? Ven, Peter, debemos hablar. Sé que eres un buen chico y que te estás volviendo un buen hombre. El hombre de la casa, sí, pero aún eres mi responsabilidad. No puedes andar afuera tan tarde. Tienes que estar en casa a las diez. Ese es por ahí. ¡Pero tía May! Si te retrasas, llamas antes de las diez. Y si llamas, más vale que sea de camino a casa. Esa es la ley en esta casa, Peter. ¿Lo has entendido? Claro, tía May. Está bien. ¡Ay, perfecto! Ahora una rebanada de pie de plátano. Sí, bueno. Nada salió como lo planeé hoy. Ustedes mismos lo vieron. Pero aún soy el hombre araña. Y aún sigo invicto. Y tengo a esta maravillosa persona cuidándome. Díganme que hay algo mejor. Adelante. Traten. A ver, me gustó el hecho de que no nos explicaran cómo se hizo Spider-Man. Y cómo murió el tío Ben. Porque me imagino que al hacer la serie. Al hacer la serie, dijeron. No hay necesidad de explicar lo que ya se ha visto en las películas. Bueno, tampoco sé de qué año es esta serie. Oye, me imagino que salió después de las tres primeras películas. Me imagino. No sé. Pero estuvo chévere. O sea, ya me sabía yo lo del tío Ben. Y lo de cómo se hizo Spider-Man por las tres primeras películas. Y me gustó que no lo volvieran a meter aquí. Porque sería un reciclado de lo que ya sabemos. Pero me gustó bastante. Gracias. Gracias. Gracias.